Luego de un encuentro con los beneficiarios del proyecto habitacional Villa Claudia de Cumaral, la Gobernación ratificó su compromiso de terminar las 487 soluciones habitacionales y anunció la entrega de las primeras 260 casas el próximo 1 de diciembre. También nos comprometimos a adelantar el ejercicio de traslado del tubo de TGI y si Dios lo permite, el 1 de marzo estamos entregando las siguientes viviendas faltantes. Las demás viviendas serán entregadas en los próximos 100 días, una vez la Gobernación adelante del proceso para la reubicación de la tubería de gas. 912 millones que involucra el ejercicio predial, el contrato de traslado de tubo y por supuesto la instalada y en conclusión la entrega de las viviendas faltantes. Se dio la gestión hoy, se realizó exitosamente se puede decir porque hay 270 familias que ya van a poder disfrutar ahorita en diciembre de su vivienda, quedamos a la espera y esperamos que se cumpla lo que se habló y lo que se pactó. Según el cronograma, finalizando el mes de noviembre será adjudicado el contrato a la empresa que realizaría el traslado de la tubería para continuar la ejecución del proyecto.